Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de México Y pues bien amiguitos, hoy les tenemos este Friendliner Cascadia Un poco tarde, el Friendliner Cascadia navideño Y pues bien, por acá tenemos a Papá Noel con su buena Coca-Cola Y amigos, en realidad está muy bien hecho este skin Me parece fantástico, está bastante largo Llevamos 9 toneladas, no sé, siento que es muy poquito amigos Vamos a hacer un recorrido de 102 kilómetros como tal Vamos a ir desde Villa Zaragoza hasta San Luis Potosí Ese es el destino del día de hoy Y pues bien amigos, vamos al interior del vehículo Tenemos un interior realmente fantástico Un interior demasiado tecnológico Por acá pues tenemos la parte trasera del vehículo Que también me parece demasiado bonita Tanto el camarote como su espacio y toda la cosa ¿No amigos? O sea, todo eso me parece demasiado fantástico Ok, ahora sí Entonces, vamos a proceder a arrancar el motor Ahí está Ahí está Uy, 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 uy Ah Pana, los pedales Están fallando Ok, amigos Vamos entonces a acomodar nuestra cámara Encendemos el volante Encendemos también la webcam Ok, amigos, tenemos sonido en el freno como tal, pero no tenemos sonido en el motor, no tenemos un sonido distinto Tenemos el mismo sonidito que trae el vehículo, pero pues bueno, ese también es bastante chévere Empezamos a ver un terreno demasiado irregular, pero que no va a estar en realidad complicado para este Cascadia Bendito sea mi Dios, espere, 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 que se abrió, amigos Uy, tengo el computador Bueno, no sé si alcancen a apreciar el monitor Pero después de grabar este video voy a tener que reiniciar Últimamente, no sé, tengo como un bug en el Windows, no sé, amigos, algo anda mal porque voy a abrir las cosas y no me abren O sea, algo anda molestando por ahí, digamos voy a abrir el Audacity y no me abre, voy a abrir el Adobe Premiere y tampoco O sea, cosas así, me toca cerrar sesión Creo que también por eso puede ser lo del bug del The Crew, ¿no? O sea, no sé, no sé, quizá toca revisar, amigos, toca revisar Y ya ven, ahí va girando y se salió de la nada abriendo una carpeta Hermano, ellos están aquí Ellos están aquí, ya, literal Ok, amigos, empezamos ¡Ojo, ojo, ojo! Con las Coca-Cola, hermano Oiga, amigos, abajo en los comentarios Les voy a estar leyendo Los voy a estar leyendo para que ustedes me digan Eh... Si quieren ver, Esther, estos mismos remolques Pero tres remolques O sea, un tren de carretera Pues no tren de carretera Pero sí triple remolque navideño, ¿vale? Uy, pana, que se lo pego a esa piedra Entonces, pues bien Ustedes abajo me lo dejan en los comentarios Porque lo uno hace mucho rato no lo traigo No olviden, amigos, que abajo en la descripción Les voy a dejar el link de Zitzenon Que fue quien me pasó esto En realidad deben de tenerle paciencia Deben de activar esta vaina de los... De los anuncios Deben de pasar como por 30.000 anuncios Primero para luego ahí sí adquirir el link Eh... Pero bien Y recuerden desactivar esa vuelta después, amigos Para que... Bueno Ustedes ya entenderán, ¿vale? Entonces, de dónde se sacó Esta skin navideña en el remolque Porque está demasiado fantástica, ¿vale? Entonces, ahí les dejo el dato, amigos Por si quieren obtenerla Y pues bien ¿Qué les digo? ¿Qué más les comento? Bueno, pues hablemos de... De... De día de Navidad Ese día los canales estuvieron Un poquito apagados En cuanto a público Obviamente entiendo Que ustedes Estaban compartiendo Con su familia Les comento Que el día de mañana Dios mediante Y si no nos llueve Y nos hace un día bonito Voy a ir a grabar el vlog De la motocicleta Por fin Por fin lo voy a grabar Eh... Nunca les mostré Pues la... Ah, sí Yo les mostré La cámara que compré Yo les mostré La cámara que compré En un directo En Twitch Creo que eso fue El mismo 24, ¿no? Creo que eso fue El mismo 24 Que yo les mostré La camarita Bueno, pues me compré La Hero 9 Black Ese es el nombre De la cámara Y con esa Es con la que voy a empezar A generar vlogs Creo que tengo Como unos Tres videos Eh... Más o menos Eh... Para tres vlogs Para hacer Y pues Frente a los videos De la cocina Y eso Uy, también tengo ganas De volver Pero no lo sé Brother No lo sé Amigos Acá no lo hice Porque en realidad La cocina esta Me parece un poco Oscura Me parece un poco Eh... Incómoda Me parece muy pequeñita No como la de mi casa Que era súper amplia Era un poco más moderna Es que está Vea amigos Les voy a contar la historia Les voy a contar la historia Para que ustedes sepan Cómo Cómo me pasé a vivir A esta casa Literal Eh... Pues bueno Todos saben Yo fui contratado Por, bueno Sí Por Twitch Y todo esto Entonces Eh... El internet No me daba Para transmitir Allí ¿No? Entonces pues Tuve que cambiarme De casa Por esa cuestión Eh... Resulta y pasa Que pues Llevaba un mes Ya sin transmitir No, no No estaba obligado Pues a transmitir No estoy obligado A transmitir Pero Sí quería Pues iniciar Con ese nuevo Proyecto Porque de alguna U otra forma Me parecía Realmente Fantástico ¿No? O sea Ingresar a una nueva Plataforma Que pudiéramos Compartir mucho más Tiempo Que yo creo Que hemos compartido Mucho más tiempo Los he saludado Muchísimo más De lo que saludaba Aquí en YouTube Eh... Los directos Son todos los días Cosa que no hacía Acá en YouTube Bueno Entonces Me parecía Una idea Fantástica Porque sabía Que iba a compartir Mucho tiempo Más con ustedes Entonces Literal Eh... Necesitamos Una casa Para toda mi familia En mi ciudad No contamos Con muchas casas Así Llevaba un mes Sin transmitir Estábamos En toque de queda Estábamos En plena pandemia Eso era Algo terrible Realmente Eh... Entonces Pues todo Era muy complicado Pico y cédula Nosotros buscando Casa Eh... Literal Todos los de mi casa Estaban buscando Casa sin pico y cédula Arriesgándonos A comparendos Mejor dicho Todo eso era Un realmente Un caos Porque andábamos Por toda la ciudad Eh... Huyendo De los... De... O sea Evadiendo Los retenes No escapándonos Pues Pero sí como que Venga Nos metamos por ahí Porque ahí de pronto Está la policía Nos hacía un comparendo Todo eso era Una adrenalina Amigos A toda hora Entonces Encontramos esta casa Y en realidad Dijimos No vamos a voltear más Nos quedamos Con esta casa A pesar de que Pues de Alguna u otra forma No nos dramaba Tanto por lo mismo Porque era Eh... La cocina Por... Pues bueno Por... Por pequeña Porque no estamos Acostumbrados A una casa Más pequeña Estamos acostumbrados A la pues A la de nosotros Que sí tenía Sus cuatro habitaciones Toda la cosa Entonces Todo eso Entonces esta casa La agarramos así ¿Por qué? Porque literal Fue la primera Y a la que le tocó Echar mano ¿Me entienden? Entonces Es eso Amigos Es eso Entonces por eso Hubo que los videos De la cocina No volvieron Porque la cocina No me agrada Siento que es muy estrecho Que no voy a saber Cómo grabarlo Pero entonces Pronto Pronto Yo creo que Ya Ya En estos días Ya empezamos A buscar Una nueva casa Para irnos Y pues yo creo Que eso va a ser Primordial Y pues si no se puede Encontrar Algo así Pues bien No creo que hayan Videos de cocina Porque esos videos También me gustaba Hacerlos Aunque Era algo Cansón Editarlos Y grabarlos También Amigos Uy Ay rey El remolque Y esa subida Si estaba Jodida No Ay pero Era el caballo Amigos Uy pero Tienen que ir Surped despacio Si no ese caballo Se cae Cierto Yo si creo Que ese caballo Se puede estar Cayendo de ahí Llave Yo si paso A creer Que ese caballo Se puede estar Cayendo de ahí Bien entonces Todo era realmente Un complique Muy enorme Y fue por eso Que decidimos Adquirir esta casa Vale entonces Recuerden amigos Que el 31 A las 5 de la tarde Dios mediante Voy a estar haciendo El video El directo En Twitch Donde voy a estar Contándoles Pues acerca De todo Lo que Pasó Igualmente yo creo Que acá también Les voy a subir Un video Deseándoles Una bonita Y feliz navidad A cada uno De ustedes El 30 Espero subir El video De la motocicleta Apenas mañana Lo voy a grabar Tendré 28 Y 29 Para editarlo Y subirlo Bien Que otra cosa Amigos Que otra cosa Les comento Si Pues esa ya Va a ser la rutina Mañana No se que Les voy a subir Al canal Pero creo que Ya se viene Un nuevo juego El de Fly Simulator Ya próximamente Vamos a avanzar Más en el de Car Mechanic Que por cierto Tengo que Hacerme otros Dos videos Yo creo Desbarando carros Porque ahí estoy Muy flojo Amigos Hace rato No traemos El de bomberos Tampoco El Snowrunner Ya toca hacer Misiones Con Ships Con Shipsenon Pero bueno Creo que Shipsenon Va a estar Un poco Ocupado Por esta Época Entonces pues Ahí estamos Amigos Contenido Tenemos Próximo Contenido Para el otro Año Se vienen Vlogs Para este Canal Dios Mediante Espero que Todo salga Como yo Pienso Amigos Para que Pues tengamos El excelente Contenido Sé que me voy A quemar Un poquito Más Porque voy A tener Más Voy a tener Más Cosas Por editar Voy a tener Más Tiempo Voy a ocupar Más Tiempo Porque esto De grabar Los vlogs Y eso Puede llevar Harto Tiempo Amigos En fin Voy a tener Que hacer Muchísimas Cosas Entonces No importa Amigos Vamos a darle Durísimo Como siempre Les he dicho La idea De este Canal Siempre ha sido Tenerle vlogs Y así Lo vamos a hacer Si Dios quiere Vale amigos Entonces pues Por favor En realidad Espero el apoyo De todos ustedes Del otro año Vienen cosas Muy distintas Es más El otro año También pienso Ir a conocer A Alex Taborda Ya hablé Con él Y todo Amigos Bueno yo tengo El número De él Y todo Amigos Ahora que ya Estuvimos hablando Y le dije Que me dejara Manejarla Guapa Y todo Y dijo Que sí Que de una Entonces yo creo Que ese vlog Lo van a tener Para el otro año También Dios me diente El otro año Va a estar muy entretenido Dios nos dé Mucha salud A cada uno De nosotros Amigos A ustedes También Para que pues Podamos estar bien Y podamos disfrutar De estas grandes Desaventuras Espero también Poder ir a Cali A conocer a Jay A conocer a Sir Juan A conocer a Pipi A todas esas nuevas personas Que han ingresado A la familia Fallex A Nico Que de cierta U otra forma Pues tienen como Mucha cercanía Y significan mucho Para esta gran familia Y para este Para estos Nuevos proyectos Que se vienen ¿No? Que chévere Poder compartir Con ellos Hablar con ellos Y toda la cosa Y hacer vlogs Con ellos Locuras con ellos Entonces Pues sí Todo eso amigos Todo eso viene Para el otro año Esperemos que sí Muchas veces Las cosas no salen Como queremos Pero pues bien amigos Eso Eso es lo único Que les digo Para el 31 Les voy a hacer El videito ahí Resumiendole Lo que me pasó En este año Pues bien Si quieren algo Más completico Breve Pues se van Al directo De Twitch ¿Vale? Al directo De Twitch ¿Qué voy a hacer? Y por ahí Pues les voy a contar Todo lo que pasó Y todo lo que se viene Para el otro año ¿Vale? Me pasa el semáforo En rojo Ya lo sé Ya lo sé Brother Buenas Uy Este man Hermanos Es que no lo tengo Prendido Yo no entiendo Cómo hay gente Tan loca En motos No jodas Claro Le di Es que esta vaina Estaba muy cerrada ¿Dónde te lo dejo? Hijo de pucha Si vieron el video De cómo le dañaron La guapa a Alex Abajo en la descripción Les dejo el link De mi Twitch Para que vayan Y me sigan Pésimo parqueo No quiero hacerlo No quiero hacerlo Desde Desde la cámara De afuera Quiero hacer La punta de espejo No quiero hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Parse! Sabía que le iba a pegar, pero no sé por qué no frené. ¡Ay, Rey! ¡Qué complicado! Es que casi no estoy viendo las rayitas, amigos. ¡Casi las veo bien! ¡Uy, no! Pero igual, amigos. ¡Uf! ¡Mis respetos! Yo creo que yo pongo a Alex Taborda a cuadrar esto. Oiga, yo sí quisiera saberse esa vuelta, amigos. Al fin de cuentas, si es así. O sea, yo quisiera aquí traer a alguien que maneje tractomula. Y que me diga si esta vaina tiene el mismo realismo. ¡Parse! Es que yo supongo que sí, la verdad. Es que parquear esas cosas... Amigos, no es que yo sea buñuelo o es que... Bueno, pues sí, realmente sí. Es que es complicado, amigos. Es complicado. Es como si estuviéramos en la vida... No quiero imaginarme yo haciendo esto en la vida real. Sí me gustaría traer a una persona que maneje tractomula. Pero es que el problema es que no tengo conocimiento de alguien. Pero si en algún momento lo encuentro... Creo que lo voy a poner a manejar. A ver qué tal. A ver qué tal retrocede. Y a ver qué tal parquea, ¿no? Yo creo que sería una idea realmente fantástica. Amigos, sin más decir. Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, amiguitos. Chao, chao. Qué buenas... Uy, parce. Qué buenas bocinas. Excelente vehículo y excelente trailer navideño. Esto ha sido todo. Chao, chao, amiguitos.